Lejos de tu casa y de la mía En un lugar neutral yo quise verte Para decirte que en la mirada de mi hijo Hoy te vi Esta vez te pido, solo escuches Que te tomes un mezcal aquí conmigo Y que dejes que te entregue Los recuerdos que guardé en el corazón Que aún hay tiempo Para decirte que en mi mente siguen vivos Esos momentos que atesoro desde niño Que paseando de tu mano El camino era seguro para mí Que todavía siento la fuerza de tus manos en las mías Cuando de pronto es difícil esta vida Y necesito levantarme Porque yo tomo de tu ejemplo lo mejor Y nunca es tarde A pesar de que los años han pasado Para decirte cuántas veces te he extrañado Y he querido que estuvieras junto a mí Esta vez te pido, solo escuches Que te tomes un tequila aquí conmigo Y preguntarte solamente Y preguntarte solamente Si te sientes orgulloso hoy de mí Que aún hay tiempo Para decirte que en mi mente siguen vivos Esos momentos que atesoro desde niño Que paseando de tu mano El camino era seguro junto a ti Que todavía Siento la fuerza de tus manos en las mías Cuando de pronto es difícil esta vida Y necesito levantarme Porque yo tomo de tu ejemplo lo mejor Por eso entiendo Que haya momentos que tus ojos se humedezcan Para mirar más para adentro que hacia afuera Por los amigos, los lugares, los buenos tiempos Que ya no regresarán Y así lejos de tu casa y de la mía En un lugar neutral, querido viejo Quiero que sepas Que la mirada de mi hijo hoy te vi Y que aún hay tiempo Para decirte Que te quiero Sí, mi viejo Que te quiero Que te quiero Y así lejos de tu casa y de la mía Que te quiero